Dime cabrón, dime que estás hablando Vienes a decirme que tú me andas humillando Humillando y que mi nombre lo andan difamando A mí no me impresiona si de mí están hablando Porque eso yo quería Yo misma di de qué hablar Y no me interesa nada Solo digo la mía, el ritmo que a mí me conviene Porque en esa no hay salida Y ando convencida que en esto lo va a lograr A muchos ayudé y me enterraron del puñal Por eso ando sola y sin nadie molestar Y que se joda el mundo en esa mierda pa' josear Tarde o temprano mis sueños se cumplirá Y ya no me impresiona lo que tenga que luchar A todos estos cabrones les tocará soportar Y no pienso bajarle, antes quiero subir más Hasta en boca del hipócrita caí Y no me impresiona porque suelen ser así Careta disfrazada, dime que a ti te asara Dime dónde te llego y te lo digo en la cara Me encuentro cansada de tanta polémica Pero no me importa mi nombre, es más viral Y sé que en esta mierda tengo la genética Diga lo que diga, no me puedan apagar, ey Que lo que crees, que no me ves, que soy la bestia en el papel Tu comentario significante no me llega ni a los pies Que la envidia te carcome porque a mí me vaya bien Por eso no me explico, siempre ando modo fresh Si eres tres, solamente pienso en proceder Y diga lo que digan para ustedes, ya no hay break Porque eso yo quería Yo misma diré que hablar Y no me interesa nada Solo vivo la mía, el ritmo que a mí me conviene Porque en esa no hay salida Porque eso yo quería Yo misma diré que hablar Y no me interesa nada Solo vivo la mía, el ritmo que a mí me conviene Porque en esa no hay salida Y por eso yo mantengo un modo fresh Para que no me afecte lo mal que me quieran ver Mi flow y mi talento, lo que quisiera entender Pero mala mía, ¿por qué no van a poder? Después de criticarme, ahora se creen cantantes Piensan que soy rival y yo me río al instante Porque esta mierda no se inventó para cobardes Dime quién tú eres y te respondo al instante Amti y Durante decían que según yo no sé nada Y mira a los aoris que graban de manada De cuando cauce, imitan lo que lo hasara Mi estilo es carácter y no te alcanza pa' la braca Les deseo mucha suerte porque nadie se compara Llevo mucho en este usted, llevo en semanas Soy una maestra, lo doy clase en toda mi barra Y no me encuentro compitiendo porque eso no lleva nada No soy igual a ustedes, sé que tengo el criterio Y por tu mercedes y ya no se sorprendan Sigo firme entre mis redes, si ando día y noche Solo pa' contar de cienes Son miles contra mí, pero en esto voy a seguir Y hablando de lo malo, mis gracias a los que apoyan Sé que no es fácil, pero no veo la hora de contar, de gastar Darle mansión a mamá y un par de bocas callar Porque están hablando de más un día normal Me entra una llamada, era un fucking man No me lo esperaba, tuvo que doblarse porque a mí no se compara Y tengo presente que en eso soy la para Meterle cabrón, lo hago en exceso Nadie como yo, viviendo el proceso Mucho tiempo usante, pero ahora regreso Mi nombre inolvidable, ya lo tengo impreso Y ya hice un gol, en esa cancha yo soy la mejor Mi público se orienta porque yo tengo el control Miles se burlaron y mi nombre pisotearon Sin saber que más fuerte me transformaron Yeah, yeah, yeah DPR pa'l mundo Implacables records, yeah DJ Gilbert Indica Pastic CR Producciones on the track No le quiero indicar más Ya ustedes saben que todo es normal Yeah Lo quiero indicar más Si no Ты le quiero indicar más No te quiero decir más Gracias